¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes Traigo Luego directo En septiembre en realidad para más que nada mostrar El nuevo avión que instalamos el día de hoy El FIAT 191 Donde el combate nuevamente que salió Un día, hoy día en realidad En la plataforma de SIN MARKET Ya bajamos a 4 dólares app Un trate más completo que el F-15 que estuvimos volando la última vez Voy a ver un poco la vista externa Tiene varias libras dices Tanto aviones de Estados Unidos como estamos viendo acá En este caso elegimos para los primeros aviones Aviones de Alemania En el cual como dato importante podemos mencionar que tiene un pequeño instalador En el cual podemos cambiar los sistemas de armas que están acá Una aplicación que viene dentro del mismo pack de archivos que trae este avión En el cual por ejemplo acá estamos con un tipo de armamento Ya vamos a cambiar a Nepal Ya hay actualmente Tipos de tanques Por ejemplo un tanque de 260 libras Misiles Etc Lo vamos a dejar conectado Como sea un avión bastante completo Estamos recién instalados y lo queríamos mostrar hoy día Esto va a ser ahora un vuelo muy extenso Va a ser bien cortito ya que tenemos una actividad que igual Estamos en el aeropuerto de Piente Vidal en la ciudad de Coyhaique Un aeropuerto de Paco Ibar Este es nuestro amigo de simulación extrema y que lo desarrollara hace poco tiempo Así que de este previo introducción por llamarlo así Vamos a hacer un vuelo de prueba Nos voy a dejar con un audio que encontré acá De... Está en español español Está en italiano pero algo se entiende más o menos de lo que habla del... De la gente Así que vamos a hacer un pequeño vuelo y los dejo con el audio del video De que son amigasos Espero que les guste esta idea Si... Me interesa ahí pueden darle like, compartir También activar tu campanilla de notificaciones para estar de nuestros próximos directos Vamos a ver como nos va con este avión Toma la vista al interior Vamos a seguir comentando más sobre el modelo Aptil Y, que subito vale al velivolo il soprannome di Yankee Viene adottato per identificare la forma particolare del condotto Attraverso il quale la presa d'aria anteriore alimenta i due turboreattori La formula propulsiva a due motori con post bruciatore Che consente un incremento di spinta del 63% È certamente la modifica più sostanziale rispetto al G91R Modifica nata dopo le esperienze belliche degli americani in Vietnam Dove ci si era resi conto che due motori aumentavano la capacità di sopravvivenza dei velivoli Impegnati in operazioni belliche Rispetto al G91R viene aumentata anche la superficie alare Vengono montati sled automatici sul bordo d'attacco delle ali Cosa che consente un notevole aumento della portanza E migliora anche il controllo del velivolo a bassa velocità Ed il suo comportamento in decollo e in atterraggio L'impennaggio verticale è ingrandito e vengono aggiunte due pinne ventrali Il carrello d'atterraggio viene rinforzato con ruote di maggiori dimensioni Freni più efficaci e viene aggiunto il gancio da resta Al posto delle quattro mitragliatrici da 12,7 mm Vengono installati due cannoni da 30 mm con 125 colpi per arma E sono aggiunti due nuovi piloni su palari Che consentono il trasporto del recordevole carico di 1815 kg Per missioni di fotoricognizione nel musetto del velivolo sono alloggiate quattro fotocamere 65 esemplari di serie verranno assegnati all'ottavo stormo di Cervia E a partire dall'aprile 74 al tredicesimo gruppo di volo del trentaduesimo stormo basato a Brinkisi Il G91 costituisce l'unico velivolo da combattimento di progettazione e costruzione interamente nazionale Realizzato dopo la fine della seconda guerra mondiale Venne realizzato dalla Fiat il suo progetto dell'ingegner Giuseppe Gabrini Nel 52 la Nato aveva bandito un concorso per lo sviluppo di un caccia tattico leggero Con cui dotare tutte le aeronautiche militari dei paesi aderenti all'alleanza atlantica Nel 54 dieci industrie europee avevano sottoposto all'esame della Nato i propri progetti Due furono le aziende italiane partecipanti La Airfare con il Sagittario 2 e la Fiat con il G92 Alla Fiat, forti dell'esperienza maturata con la fabbricazione su licenza del North American F86K Progettarono un velivolo che era già sulla carta il vincitore del concorso Nato Il 3 giugno del 55 furono resi noti i tre candidati alla selezione finale I francesi Breguetta On E Dassault e Tendar VI E appunto il Fiat G91 Di ogni velivolo furono ordinati tre prototipi Indipendentemente dall'esito finale del concorso La Fiat decideva di dare subito inizio alla costruzione Oltre che dei tre prototipi Anche di 27 esemplari di pre-serie La Fiat! La Fiat! La Fiat! La Fiat! El 9 agosto 1956, el primer prototipo será felizmente El 20 febbraio seguido, durante el 24º volo de Collaudo, Vignamini, alcanzando la quota de 9.000 m, superaba por 4 veces la velocidad del suono. Nel gennaio del 1958 la Nato dichiarava il Fiat G91 vincitore del concorso. La caratteristica peculiare che consentía al G91 di vincere il concorso Nato era rappresentata dalla capacità del velivolo di operare in diretto supporto delle forze terrestri, utilizzando come base d'appoggio strisce semi-preparate o anche tratti autostradali dotati di semplici supporti logistici. Ma il G91 non fu un grande successo commerciale. Ritiratasi la Francia dalla Nato, solo la Luftwaffe ordinò il G91 nella versione R3, quella cioè con due cannoni da 30 mm al costo delle quattro mitragliatrici da 12,7 mm. I 50 esemplari furono forniti dalla Fiat, mentre un consorzio di ditte tedesche costruì su licenza 344 monoposto e 66 i posti. Nel 1966, 40 G91, che in Germania erano affettuosamente chiamati GINA, del tipo R4, analoghi agli R3 ma con quattro mitragliatrici, vennero ceduti alla Forza Aerea Portoghese, che li utilizzerà con ottimi risultati in Angola e Mozambico in operazioni contro guerriglia. Dal dicembre 1963, il G91 equipaggiarono sulla base di rivolto il 313esimo gruppo addestramento acrobatico Frecce Tricolumi. Grazie alle doti di velocità e maneggevolezza del medivolo, fu possibile mettere a punto un programma di figure celebri come il cardioide, il doppio tonno, la bomba, l'arizona e l'Apollo 313. Siamo arrivati nella base di Cervia, che serve nell'ottavo stormo del Città a 25 anni. Inizialmente eravamo montati sull'Ap54F e adesso abbiamo un G1Y. Non è come algo che lo puoi entendere ai del video. Un avion abbastante rapido e stabile. Un avion abbastante in configurazione di bombardeo come un avion di interceptazione. Un avion innanzitutto, il saludo a di carlos que se incorpora a samuel y a renato que están siguiendo a la transmisión como estábamos mencionando estamos a los amigos que están incorporando estamos en vuelo de prueba de este nuevo modelo de diapas fiat 191 el avión que estamos probando en estos momentos como se ve bastante completo a diferencia que el documento me suena al interior al inicio del vídeo este avión ya está bastante él y hable ya no los diferentes sistemas estamos mostrando un poquito estamos viendo que todo funciona casi todos el tema de la raya analógico a diferencia de eficiencia analógico es un clásico el market en su página y lo pueden encontrar vamos a estar igual el el link de este modelo donde ustedes también lo pueden descargar lo avento bastante bastante bien lo vamos a parar un poco estamos conversando un vuelo de prueba para que queríamos darle antes de hacer una actividad mostrárselo a ustedes y vamos a ver si hacemos un vuelo más en en profundidad para ir ya comentando además cositas de este este modelo para más o menos comentarle este un avión monoplaza ya de reconocimiento y de asalto de fabricación italiana en este caso estamos con una lira de y bueno intentó que se convirtiera en el equipamiento estándar de las fuerzas aéreas de la OTAN en los años 60 ya finalmente sólo fue adoptado en tres países en este caso por italia la fuerza aérea alemana que estamos viendo desde ahora y la fuerza aérea portuguesa tuvo una larga un día de servicio activo superando más de los 35 años y fue intensamente utilizado en portugal como por ejemplo la guerra de portuguesa en áfrica publicado por licencia americana más o menos a grandes rasgos ahí lo que le puedo mencionar de este avión de los requerimientos técnicos más o menos que se puede ver era una velocidad para operar desde pistas sin pavimentar tenía este avión aunque desde carretera ya velocidad máxima de 0,95 max un alcance de 280 kilómetros con 10 minutos sobre un blanco protección también blindada para el piloto y los depósitos de combustible también tiene patenías en realidad cañones de 4 x 12 o más 7 milímetros o de 20 x 20 milímetros o 30 milímetros un peso más o menos al vacío de 200 alrededor de 2200 kilos y por un máximo en este caso como un poco cargado no al máximo pero la capacidad máxima es de 4700 kilos un avión multipropósito tomámelano que les puedo aumentar ahí a grandes grandes rasgos de este avión espero que que les haya gustado y nos vemos ahí en una próxima oportunidad ya con algo más más completo y no se olviden de compartir si te gustan estos tipos de directa y también seguidnos ahí en nuestro canal youtube tanto en el directo ahí o como en la retransmisión y vamos a nuestros amigos que nos agreguen ahí al canal de youtube vamos a poner unos reditos más en específico de este modelo fiat que noventa y uno así que me despido chicos tengan una excelente jornada ahí los que están terminando y un buen descanso siendo acá las nueve con diez minutos hora de chile desde puntalena chile me despido y nos vemos pronto ya con un vuelo más intensivo de este avión voy a bajar con la vista están ahí para que vamos disfrutar es chicos eso era es muy bien y nos estamos viendo cambio cambio y fuera y